En el reino de la física cuántica, las palabras que pronunciamos son más que simples sonidos. Son vibraciones energéticas que reverberan en la realidad y afectan nuestra frecuencia vibratoria. Imagínate como un diapasón que, al hablar, resuena en el universo e influye en la energía a tu alrededor. Cuando te expresas negativamente sobre las cosas o las personas, esta vibración afecta tu energía. Para mantener una frecuencia positiva, es esencial evitar el hábito de quejarse o hablar mal de otros, ya que siempre puedes optar por enfocarte en lo positivo. Existe un dicho que dice, Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Es fácil caer en conversaciones dramáticas o en chismes sobre la vida de los demás, algo que sucede con amigos o colegas que critican o se enfocan en lo negativo. Este tipo de conversaciones suelen dejarnos con una sensación de agotamiento y tristeza, especialmente si se prolongan. Evitar tales charlas es crucial, ya que no contribuyen nada positivo y, en cambio, afectan tu valiosa energía. Según los principios cuánticos, las palabras son portadoras de energía que influyen directamente en nuestro estado vibracional. Palabras como amor, gratitud y amabilidad generan vibraciones de alta frecuencia que elevan nuestro campo energético. En cambio, términos como odio, miedo o duda disminuyen nuestra vibración, creando desequilibrio y discordia en nuestra energía. Ser consciente de las palabras que empleamos es una herramienta poderosa para aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Es similar a afinar un instrumento musical. Cada palabra que decimos es una nota que suma a la sinfonía de nuestra energía. Afirmaciones positivas y un lenguaje constructivo actúan como catalizadores para elevar nuestra vibración y atraer más positividad a nuestras vidas. Las palabras no solo comunican, poseen múltiples capas de energía, contienen vibración y tienen el poder de impactarnos diariamente, para bien o para mal. Algunas palabras nos transmiten buenas vibraciones, y otras malas vibraciones, debido a su carga energética, afectando nuestro estado emocional y mental. La vibración del sonido afecta todo a su paso. Cuando un sonido viaja a través de una placa, las partículas se alinean en armonía con él. Aunque emitimos frecuencias que quizá no son audibles para el oído humano, siguen siendo sonido, pues todo es sonido. Desde el inicio, la palabra era sonido, y nuestros pensamientos se construyen mediante palabras que resuenan como un eco cósmico en nuestra vida y materia. Para comprender el verdadero poder de las palabras, necesitamos profundizar en su significado esotérico, no solo en sus definiciones comunes, y explorar conceptos relacionados. En este análisis, abordaremos el impacto de las palabras en nuestra vida, revisando estudios de científicos contemporáneos. También exploraremos cómo las palabras generan vibración, frecuencia y los patrones que la simática revela, mostrando la influencia tangible que pueden ejercer en la materia y en nuestro propio ser. El Dr. Pao Chang sostiene que los secretos del universo están contenidos en las letras del alfabeto y en los números, de manera similar a cómo un ordenador codifica gráficos y símbolos en números binarios. Según su perspectiva, estas ideas tienen sus raíces en los antiguos alfabetos hebreo y griego. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, mientras que el griego antiguo se escribía de izquierda a derecha, una orientación que ha cambiado con el tiempo. Las letras griegas evolucionaron a lo largo de los siglos hasta adoptar sus formas modernas, y a través del tiempo, dieron paso a los caracteres romanos que hoy vemos en el alfabeto inglés. Así, las letras A, B, C, D y E encuentran sus orígenes en estos sistemas antiguos. El hebreo bíblico, con su morfología semítica, empleaba patrones no concatenativos para formar palabras y distinguía géneros gramaticales masculino y femenino. En cuanto a los verbos, el hebreo antiguo incluía formas que expresaban voz y modo, utilizando conjugaciones para indicar el tiempo o aspecto de la acción. En el ámbito de la informática y las matemáticas, un bit, o dígito binario, es la unidad mínima de datos, con un valor de 1 o 0. Estos bits, como señales eléctricas, se activan o desactivan en la CPU y la memoria RAM, permitiendo que los ordenadores representen números en código binario. Para Pao Chang, el 1 y el 0, además de sus funciones en el sistema binario, representan simbólicamente las energías masculina y femenina. En el alfabeto hebreo, Aleph simboliza la fuerza, mientras que Beth representa el principio femenino. Según el Dr. Pao Chang, los secretos del universo y los registros de la verdadera historia humana están codificados en palabras, letras y símbolos. Estos elementos, al igual que en el alfabeto griego con alfa y omega, la primera y la última letra respectivamente, encierran conocimientos ancestrales. Los primeros cristianos solían utilizar estos símbolos en el arte y la escultura, e incluso los inscribían en cruces, a menudo acompañados por el símbolo chirro, que representa las dos primeras letras de Cristo en griego. En esta historia de letras y símbolos, la letra C y G también tienen un origen interesante. Ambas se derivan de la letra Fenicia Gimel, que significa camello, y representaba el sonido que hoy identificamos como G. Cuando los griegos adoptaron Gimel, lo transformaron en gamma. Luego, los romanos integraron gamma en su alfabeto, asignándole el sonido de K y G. Pero finalmente, añadieron una barra en la parte inferior para diferenciar el sonido G de C, lo que solucionó la confusión y sentó las bases del alfabeto moderno. Estas letras y palabras, sostiene Chang, representan el poder del habla y la capacidad de evocación que genera una respuesta emocional y espiritual en las personas. En su interpretación, el poder de la creación reside en el chakra de la garganta, el cual se activa a través de la voz. Además, el simbolismo detrás de palabras sagradas se observa en la misma etimología bíblica de Belén, que en hebreo significa casa del pan, Este nombre, compuesto por Beth, casa y lehem, pan, refleja la manifestación de los principios masculinos y femeninos en la lengua sagrada, así como la dualidad de fuerzas opuestas en el universo, positivo y negativo, orden y caos, bien y mal. El Dr. Chang afirma que cada letra del alfabeto sagrado contiene poderes ocultos capaces de activar fuerzas universales. Así, al aprender a decodificar las palabras y utilizarlas sabiamente, es posible armonizar y dar forma al mundo, promoviendo amor, paz y unidad. Al usar palabras de manera consciente, contribuimos a manifestar un mundo lleno de armonía y bienestar, donde la energía de lo divino se expresa en cada acto de comunicación. El Dr. Chang sostiene que algunas palabras están conectadas con la inteligencia cósmica, y que su vibración está representada por el sonido de OM, símbolo de la realidad absoluta, en forma de vibraciones sonoras. Este sonido ancestral se asocia con la creación del universo. Antes de ella, existía una energía vibratoria que, al manifestarse, dio lugar a la creación a través de la vibración cósmica inteligente. Así, el sonido constante de OM impregna y rodea todo. Hoy, las personas buscan conectarse con esta vibración mediante prácticas como la meditación y el canto de OM. Al recitar repetidamente el mantra, experimentan una profunda paz y una sensación de calma que se atribuye a esta energía cósmica. En muchas religiones se encuentra una palabra similar. En el cristianismo, es AMEN, que en hebreo significa estar seguro. En el Islam, los musulmanes usan AMIN para expresar fidelidad. En el hinduismo, se emplea OM o AUM, siendo esta última una forma más completa, que refleja tres sonidos distintos, A-U-M, simbolizando la unidad de toda creación y la conexión con la esencia universal. El canto del AUM tiene efectos que trascienden lo filosófico. De hecho, el sonido ha sido reconocido desde la antigüedad como una herramienta poderosa de sanación. Culturas ancestrales practicaban técnicas basadas en el sonido, hoy cada vez más aceptadas por la ciencia. Según las tradiciones, A-U-M encapsula principios masculino, femenino y neutro, vinculados a la mente, el habla y la respiración. Estas sílabas impactan todo el sistema vocal, desde el abdomen hasta el cerebro. Al decir A, se activa el estómago y pecho, U resuena en garganta y pecho, y M vibra en la cavidad nasal, cráneo y cerebro. Este proceso canaliza energía del abdomen hacia la mente, logrando claridad y paz mental. Las ondas de sonido son generadas por objetos que vibran y se transmiten a través de un medio, como el aire. La vibración de las cuerdas vocales, al entonar AUM, es un ejemplo de esta perturbación que se desplaza a través de partículas de aire en movimiento vaivén. Con avances como el análisis del espectro sonoro y las tecnologías de imágenes cerebrales, ahora podemos estudiar los efectos del canto en el organismo. En estudios recientes, se observó que los principiantes que comenzaron a entonar AUM, mostraban patrones de ondas sonoras irregulares, reflejo de una respiración inestable. Tras semanas de práctica, sus ondas se hicieron más armónicas, sugiriendo una conexión más estable entre mente y respiración, y promoviendo calma. La repetición de mantras, como AUM, genera vibraciones específicas en distintas partes del cuerpo. Cada sílaba tiene su propia frecuencia, y estas vibraciones se manifiestan en órganos específicos. AUM, que vibra a 432 Hz, produce ondas largas con frecuencias de vibración lentas y tonos graves. Esto tiene un efecto calmante en nuestro sistema, ya que el sonido viaja a través del tímpano, la cóclea y las células ciliadas en el oído, generando energía eléctrica que el cerebro percibe como sonido. A medida que las ondas sonoras viajan por el aire, generan un movimiento en cadena entre las partículas, permitiendo que el sonido se propague hasta el oído. La ciencia moderna nos revela que la materia está compuesta de energía y vibración, una noción ya conocida por antiguos sabios, quienes creían que el universo se originó a partir de sonidos o palabras cósmicas. El comportamiento sonoro humano guarda una profunda relación con patrones geométricos y ciclos de la Tierra, como las estaciones anuales y periodos más largos, de siglos o milenios. Civilizaciones como la Egipcia, Sumeria y Maya dejaron registros sobre el poder del sonido en sus avances científicos. Todo en nuestro mundo, desde los instrumentos musicales hasta los generadores eléctricos, se apoya en los principios del sonido. La vibración, como fenómeno cósmico, anima y forma toda la materia, dotándola de un poder innato que permanece en nosotros mientras vivimos. Nuestro cuerpo, creado a través de los códigos de ADN, también responde a la energía sonora. Las palabras, que encapsulan pensamientos y sentimientos, poseen vibraciones específicas que impactan nuestros estados de ánimo y emociones. Así, el ADN procesa las vibraciones de las palabras, dividiendo este sonido en distintas frecuencias que moldean nuestro organismo, tal como asignamos sonidos a las letras de un alfabeto para formar palabras con diferentes tonos y significados. Al entender las palabras como energía inteligente, vemos que funcionan no solo para comunicarnos, sino también como contenedores de energía en patrones geométricos que estabilizan esta energía. De esta forma, el canto y la pronunciación consciente del AUM, y otras palabras sagradas, no solo calma la mente y equilibra el cuerpo, sino que según algunas creencias, nos permite interactuar con el cosmos y sus energías fundamentales, armonizándonos con el universo. Masaru Emoto, un investigador y fotógrafo japonés, es conocido por sus estudios que exploran cómo la conciencia humana puede influir en la estructura molecular del agua. Emoto creía firmemente que nuestras emociones, pensamientos y palabras podían modificar las características del agua, y este descubrimiento podría transformar nuestra visión del mundo y de nuestra vida cotidiana. Emoto comenzó sus experimentos tratando de «bendecir» el agua contaminada mediante pensamientos y palabras positivas. Para ello, pidió a monjes budistas y otros participantes que canalizaran sus intenciones y sentimientos hacia el agua, que luego él congelaba y examinaba con un microscopio de alta potencia. Descubrió que cuando el agua era expuesta a palabras, pensamientos y emociones positivas, formaba cristales de hielo bellamente simétricos y armoniosos. Sin embargo, el agua que había sido expuesta a palabras o vibraciones negativas, formaba cristales deformes y desordenados. Este fenómeno, según Emoto, demuestra que el agua actúa como un reflejo de nuestro mundo emocional y mental. Debido a que tanto el cuerpo humano como nuestro planeta contienen altos niveles de agua, el impacto de nuestras palabras y pensamientos podría ser mucho mayor de lo que imaginamos. Emoto planteó que, así como nuestras emociones y conciencia pueden influir en el agua, también podrían afectar el aire, que no es más que agua en forma gaseosa. Esta teoría sugiere que nuestros pensamientos y palabras influyen no solo en nuestra realidad inmediata, sino también en el ambiente que nos rodea. En sus experimentos, Emoto también expuso muestras de agua a palabras impresas, imágenes y música de diferentes tipos. Observó que el agua expuesta a palabras como amor o gratitud generaba cristales armoniosos, mientras que palabras negativas producían cristales desorganizados y estéticamente desagradables. Asimismo, notó que el agua tomada de diferentes lugares también presentaba formaciones de cristal distintas, lo que indica que la procedencia del agua y su entorno afectan su estructura molecular. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la salud y el bienestar, considerando que nuestros cuerpos están compuestos en gran parte de agua. Emoto sugiere que nuestros pensamientos y emociones no solo nos afectan emocionalmente, sino que también podrían alterar nuestra biología a nivel molecular. En el día a día, las palabras y comentarios que recibimos afectan nuestras emociones y pueden desencadenar respuestas fisiológicas significativas. Por ejemplo, un comentario positivo en un momento difícil puede ayudar a relajar nuestra mente y cuerpo, mientras que uno negativo puede activar respuestas de estrés, liberando hormonas que afectan nuestro organismo. Desde el punto de vista de la neurociencia, esto se explica porque las áreas del cerebro que procesan el lenguaje están conectadas con funciones que regulan nuestros órganos vitales, incluyendo el corazón y el sistema inmunitario. Las palabras positivas pueden estabilizar el ritmo cardíaco y optimizar el flujo de glucosa en la sangre, mientras que las palabras negativas o estresantes activan reacciones químicas que pueden afectar nuestra salud. Para Emoto, estos estudios demuestran que las palabras y pensamientos no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas con un impacto real en nuestra vida. La investigación sugiere que, si aprendemos a hablar y pensar positivamente, podríamos mejorar nuestra salud, crear un ambiente armonioso y quizás, a nivel colectivo, influir positivamente en el bienestar de nuestro planeta. Las palabras son poderosas herramientas para regular nuestro cuerpo y mente. Lo que escuchamos de otros afecta nuestra actividad cerebral y nuestros sistemas corporales. Y lo mismo ocurre cuando comunicamos a otros. Sin importar la intención detrás, las palabras influyen en nuestras emociones, pensamientos y, en consecuencia, en nuestras acciones. Desde temprana edad, desarrollamos un diálogo interno que forma nuestras creencias, algunas positivas y otras limitantes. Los pensamientos negativos suelen bloquear nuestro progreso y dificultan que alcancemos nuestras metas. Por ejemplo, frases como No soy bueno en entrevistas o Probablemente no estoy tan cualificado como los demás. Sin embargo, podemos sustituir estas ideas limitantes por creencias positivas como Tengo las aptitudes necesarias o Soy el candidato ideal para este puesto. Este cambio de perspectiva refuerza nuestra confianza y nos permite avanzar. Las afirmaciones son declaraciones positivas que enviamos a nuestro cerebro para reprogramar nuestra mente subconsciente. Si en algún momento alguien te dijo que no eras capaz de lograr algo, es posible que esos mensajes estén ocultos en tu subconsciente, listos para influir en tus decisiones. Reemplazarlos con mensajes alentadores como Lo estás haciendo muy bien o Eres excelente en esta habilidad Puede motivarte a seguir esforzándote y alcanzar tus objetivos. Además, usar afirmaciones en primera persona como Yo soy fuerte o Yo soy capaz Potencia la confianza y genera un cambio positivo. Según dice el místico Neville Goddard El Dios descrito en las escrituras está presente aquí y ahora, dentro de cada persona, manifestado como su poderosa imaginación humana. Cuando dices Yo soy Estás invocando a Dios Si en este momento te ves a ti mismo como una persona diferente a la que la lógica dicta y te pregunto quién está imaginando Responderías Yo soy En ese instante has pronunciado el nombre de Dios Y para Dios todo es posible Así, sin depender de la aprobación de otros Puedes avanzar de donde estás hacia donde deseas estar simplemente cambiando tu actitud Este cambio debe ser tan sólido que, al acostarte o levantarte, permanezcas en esa nueva disposición Aquello a lo que tus pensamientos vuelven constantemente se convierte en tu hogar Y el mundo refleja siempre ese hogar interno, ese estado en tu imaginación Desde la creación, las cosas invisibles de Dios se manifiestan en lo visible Permitiéndote ver en tu vida las consecuencias de tus propios pensamientos Aunque a veces no reconozcas tu responsabilidad, al identificarte más con lo externo Puedes caer en el error de intercambiar la verdad sobre Dios por una mentira Creyendo que las acciones de otro son la causa de tus logros o experiencias Sin embargo, ese otro es sólo un medio elegido por tu yo superior Y no la causa de tu realidad Dios, tu imaginación, es la verdadera fuente de toda creación Muchas personas expresan un deseo hoy, pero pronto lo olvidan Esto no es cuestión de magia instantánea Más bien, es una ley basada en un principio Si realmente quieres algo, puedes conseguirlo Pero debes estar dispuesto a dejar atrás lo que eres ahora Para convertirte en lo que deseas ser Ese es el único precio por pagar No se trata de un sacrificio externo Sino de abandonar tu estado actual Y adoptar el estado en el que quieres estar Ya que ambos son sólo estados de conciencia Recuerda que sin ese movimiento interno es imposible crear algo nuevo Pues todo en esencia comienza en un mundo invisible Estas frases te permiten dejar atrás pensamientos negativos Y enfocarte en la gratitud, la abundancia y la alegría Investigaciones en neurociencia han comenzado a explorar Cómo las afirmaciones positivas pueden cambiar la actividad cerebral Este campo, conocido como teoría de la autoafirmación Busca entender si estos mensajes positivos Pueden transformar nuestro cerebro Promoviendo bienestar emocional y físico En 2016, la investigadora Emily B. Falk y su equipo Revelaron mediante resonancias magnéticas Que ciertas vías neuronales específicas Se activan más intensamente cuando las personas Practican tareas de autoafirmación Específicamente, la corteza prefrontal ventromedial Un área del cerebro involucrada en la valoración positiva Y en el procesamiento de información personal Se vuelve más activa cuando reflexionamos sobre nuestros valores Los hallazgos de Falk y sus colegas Sugieren que, al practicar afirmaciones positivas Las personas pueden ver situaciones desafiantes o amenazantes Como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal Incrementando su relevancia y valor Las afirmaciones son una estrategia de autoayuda Para fortalecer la confianza en uno mismo Y mejorar la autopercepción Probablemente, te has afirmado sin darte cuenta Al decirte frases como Tengo éxito Confío en mí mismo Soy una fuerza imparable O Cada día soy mejor Al repetir estas afirmaciones Puedes redirigir tu enfoque de los fracasos a tus fortalezas Incrementando tu motivación y autoconfianza No obstante, es importante recordar que las afirmaciones Son un primer paso hacia el cambio No el cambio en sí mismo Para ver resultados La acción es indispensable Imagina, por ejemplo Que tienes un colega que constantemente invade tu privacidad Con preguntas incómodas No quieres responder Pero tampoco deseas ofenderlo En lugar de reaccionar con incomodidad Una afirmación como Puedo mantener la calma incluso en situaciones incómodas Puede ayudarte a afrontar la situación con tranquilidad A medida que repites esta afirmación Puedes combinarla con técnicas de respiración O ejercicios de enraizamiento Para calmarte Y evitar una respuesta impulsiva En este caso La afirmación sirve como un punto de partida Pero es tu autocontrol Y tu manejo de la situación Lo que crea el cambio real Las afirmaciones Las afirmaciones son herramientas de autoayuda útiles Pero su efectividad depende de cómo las emplees Al igual que otras estrategias de crecimiento personal Las afirmaciones pueden proporcionar alivio y mejorar la actitud Siempre y cuando se usen de manera intencional Y acompañadas de acciones concretas Practicadas de forma regular Pueden ayudarte a cultivar una mentalidad positiva y resiliente Convirtiéndose en un recurso valioso en la vida cotidiana Ahora todo depende de ti Puedes dejar este conocimiento de lado y tirarlo a la basura O puedes tomar la ley de vibración a través de tus palabras Como herramienta para cambiar tu vida Si así lo decides Debes estar listo para tomar las riendas Y aceptar que las cosas no te suceden a ti Sino que suceden por ti y para ti Tendrás que aprender a deshacerte de lo que sea que te está frenando Y a veces solo trabajar y resolver eso Puede ser increíblemente doloroso y difícil Subir tu frecuencia creadora a través de las palabras No solo te permitirá recorrer el camino También te permitirá disfrutar de él Te hará sentir mejor mental, emocional y físicamente La ley de vibración nos conecta con esa parte no física de nuestro ser Y nos da acceso a un universo infinito y tan vasto Que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos Nos hace conscientes que nuestro ser se mueve Interactúa y afecta constantemente a todas las cosas que lo rodean Utiliza esta ley para alinearte con quien verdaderamente eres Y para aprender a manifestar la vida que por derecho natural te mereces Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido Si este video resonó contigo puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios Hasta la próxima Esto es Universo Consciente Si te ha gustado este video puedes dar like, comentar o suscribirte Vamos, inténtalo, te estamos esperando